Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Miren lo que tengo aquí. No se preocupen, ya lo desinfecté. Sé que estaban esperando un tercer capítulo de mi serie de acuarelas, pero es que sigue en edición. Perdón. Es que no lo he podido terminar de editar porque cada vez agrego algo más. O sea, cada vez como que, oh, se me olvidó grabar esto, pues lo grabo y pues lo agrego y lo edito y se me olvida. Y pues, sí en edición. Pero prometo que ya tengo todo organizado. Después de este video, viene el tercer capítulo de la serie de acuarelas y ya después viene mi colaboración con Castro. No sé si ustedes saben que yo amo las Jimmy. Ya yo hice un review de esas GOSH en un video pasado, se los voy a dejar en el link allá abajito. Y pues, la cosa es que no me resistí. Yo no había visto esto antes y pues no me resistí. Bueno, no es que no me resistí, sino que ya muchísimos colores de, pues, que me compré antes de la que hice el review, se me acabaron como el blanco, el rosa, el azul claro y se me están acabando muchísimos más. Y pues, estoy trabajando mucho con GOSH, así que decidí comprar más. Pero aquí hay una cosa diferente. En el video que vieron antes del review, les enseñé y hice el review y probé las de 18 colores. Pero aquí vamos a estar viendo las de 24 colores. Vamos a comenzar con este video. Voy a destacar que esta no es una colaboración con esta marca ni nada. Esto lo compré yo con mi propio dinero para enseñárselos a ustedes y para decirles mi opinión, ¿ok? Primero que todo, las compré en Amazon. Algo que me sorprendió mucho fue que las pedí el domingo y llegaron hoy martes. Se tardaron menos de tres días en llegarme. Segundo, lo otro que me sorprendió es que las otras GOSH, ya se las voy a enseñar, estas GOSH que están aquí, estas, me costaron 30 dólares con envío. Esta trae 18 colores. Solamente es la paleta y los 18 colores. No trae más nada. 30 dólares con envío. Estas que compré me costaron también 30 dólares y son 24 colores y la paleta es más grande y trae pinceles. Estoy en shock. Fueron 30 dólares con envío y todo. Bueno, las GOSH cuestan 30 dólares, pero no me cobraron envío porque Amazon, cuando tú haces una compra de más de 30 dólares o 25 dólares, no me acuerdo, pues no te cobran el envío y pues a mí no me cobraron el envío y pues gasté 30 dólares en 24 que en 18. ¿Ok? Estoy súper feliz por eso. Vamos a abrir el paquete. Mejor les dejo un momento de ASMR. Bye. 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 ¡Gracias! 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 La única pregunta que yo tengo aquí es ¿por qué ponen los colores así? Vamos a ponernos en un modo Daniel Hoyos y pues pongamos esto por el arco iris ¿quieren? Y bueno amigos yo creo que ya aquí está de más decirles lo tanto que amo estos GOSH Porque creen que compré más o sea las amo No creo que necesiten decirles que las recomiendo porque de verdad que las recomiendo con toda mi alma Y bueno amigos vamos con los preciosos swatches de estas GOSH La verdad es que estoy súper 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 feliz porque trae colores pastel y pues yo creo que eso es como una de las nuevas cosas o los nuevos colores que trae esta paleta Me encantó mucho que tenga color piel o color nude como dice en la notita Porque yo de verdad como que luchaba un poco haciendo el color piel con los GOSH pero ya pues no voy a tener ese problema porque lo trae Solamente tengo que cambiar las variaciones del color que decimos oscuro o más claro pues dependiendo del tono de piel que vaya a usar Los colores pasteles que se utilizan en la notita Que son el verde manzanita, el celeste, el lila y el rosado la verdad es que están súper 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 preciosos Y pues ya de verdad que los demás ya como que ya son los que están en la paleta anterior Solamente los nuevos son los pasteles que son cuatro y el color piel o el color nude No puedo dejar un review o dejarles este video así sin un dibujo así que me van a estar acompañando a hacer uno de esos paisajes que he estado haciendo por todo mi sketchbook Así que sí espero disfruten mucho este speed draw en este review Pues bueno se los recomiendo mucho estas GOSH y pues hablamos ahora Los dejo aquí con el dibujo Música 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 Y pues bueno amigos muchísimas gracias por ver este video los quiero muchísimo Ya saben que tengo dos redes sociales que son instagram y tiktok Música 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 Música